Hay una crisis en todos los partidos, hay una crisis del sistema de partidos y así se reflejó en los resultados electorales del pasado domingo. Entonces yo creo que en cada partido habrá formas diferentes de procesar los resultados y es respetable la decisión que tome cada partido. Yo hago un llamado a mi partido, el Partido de Acción Nacional, a que se busque, sí, hacer un análisis de lo que pasó, pero con un ánimo constructivo, propositivo, en el que no nos descalifiquemos, en el que busquemos qué es lo que no ha funcionado para poderlo cambiar. Yo creo que no sólo el PAN, sino todos los partidos tienen que cambiar. Si no cambian, la sociedad nos cambiará. Yo creo que la crisis de partidos hoy es una realidad y vemos que, a diferencia de otros países, por ejemplo en España, los partidos políticos reciben menos recursos y tienen mayor respaldo ciudadano. En México reciben una cantidad muy importante de recursos los partidos y lamentablemente el respaldo ciudadano cada día es menor hacia los propios partidos políticos.